Hola Víctor, hoy mediodía, consultante ¿cómo estás? Bueno, después de semanas de recuperación, de parate, ¿cómo viste al equipo en las distintas circunstancias? En lo personal, bueno, pudiendo volver y sumar minutos, ¿cómo te sentiste? No, en lo personal me siento bien, ya llevo varias semanas de entrenamiento, gracias a Dios el otro día pude entrar un ratito, y bueno, por ahí el futbolístico al equipo nos está yendo como creemos, tuvimos la suerte de clasificar a la liguilla, creo que es algo positivo, por ahí dentro de todo lo malo, así que contento por eso. Siempre viste un jugador importante, que en los distintos puestos ya has rendido al equipo y ahora parece haber más competencia, no tanto el chico, muchos volantes de buen pie que se suman, en la cantera algunos, Muni que llegó, ¿está más difícil ahora insertarse en el equipo o por supuesto seguir confiando en tus condiciones? Obviamente que uno siempre confía en sus condiciones, uno siempre trata de hacerlo mejor para jugar, para estar dentro del equipo, hoy por ahí no me toca, como dijiste vos, hay muchos jugadores, es una competencia sana, uno tiene que seguir trabajando, echar la cabeza, así que estoy tranquilo, trato de hacer las cosas bien para volver al equipo, así que con trabajo todo se logra. Víctor, bueno, definitivamente esta segunda parte del año no fue la tuya, un par de lesiones, musculares, largas, habías tenido una racha así, ¿cómo sobrellevaste psicológicamente esta situación de impotencia, de ni siquiera ponerte a competir por un puesto con tus compañeros y aportar en tu juego en un momento de resultados esquivos? Sí, por ahí me tocó lesionar, la etapa cuando estaba el tolo, cuando vino Lucas al comienzo de temporada, estuve a disposición, pero bueno, no me tocó entrar, así que bueno, uno trata de ponerle lo mejor, por ahí cuando se lesiona es difícil, genera fastidio porque uno siempre quiere estar a disposición de ese entrenador, pero bueno, ya está, hay una etapa que ya pasó, como dije antes, ahora uno tiene que trabajar para volver a estar en el equipo, yo me siento bien, con ganas, con confianza, siempre entreno de la mejor manera, así que bueno, ya está, ya pasó las lesiones, ahora hay que cuidarse un poco más y ser inteligente por ahí, muchas veces por querer estar uno comete errores, creo que en estos casos me pasó eso, por querer estar me lesioné y no pensé en mí, así que bueno, de ahora en adelante hay que tomar la noción por la opción. Se puede decir que accedieron a un objetivo, que es jugar la liguilla, pero todavía no lo alcanzaron, no están en la sudamericana. Seguro, seguro, por ahí cuando comenzó el torneo uno siempre quiere pelear arriba, no se nos dio, que hoy no encuentra en esta posibilidad de poder entrar a sudamericana, sabemos que no va a ser fácil, cada partido va a ser una final, así que bueno, nos estamos preparando para eso, ahora el domingo se nos viene un rival difícil, una linda prueba para ver cómo estamos. Negro, hace poco filmaste un nuevo vehículo, fue una larga lucha para llegar a un acuerdo, ¿cuál es tu idea a futuro? Porque se habla mucho de recambio, de por ahí el cambio de aire de algunos futbolistas, ¿cuál es tu idea a futuro? Por ahí todavía no, no no pensar en eso, cuando llegue el momento se verá, hoy como dije antes, tenemos la oportunidad de entrar a la sudamericana, tengo la cabeza ahí, así que todavía no analizo eso, sé que se está hablando mucho, pero a mí nadie me dijo nada, ni me preguntó, así que yo sigo entrenando y bueno, trato de dar lo mejor para Newell's y bueno, ojalá que podamos lograr ese objetivo. Desde el arranque del año, obviamente las expectativas serán no tras ser protagonistas del campeonato y demás, hoy están en mitad de tabla, la evaluación que ustedes hacen es de autocrítica profunda, de que no se ha hecho un buen torneo, ¿cómo lo definirías a esta campaña? Obviamente, uno siempre tiene que tener autocrítica, por ahí no salieron las cosas como nosotros queríamos, hemos trabajado mucho para poder estar arriba, hoy la realidad es otra, pero bueno, ya está, hay que, como dije antes, tratar de lograr el objetivo de clasificar a la copa y bueno, después prepararse de la mejor manera para lo que se viene, así que bueno, por ahí no pudimos mantener una regularidad, por ahí hicimos un partido bien o mal, uno regular, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, así que bueno, hoy no encuentra en esta situación, no hay que afrontarlas, así que bueno, ojalá que podamos lograr el objetivo como dije antes. Víctor, está claro que la decisión es pura y exclusivamente del entrenador, digo, pensando en el equipo para enfrentar a River, pero ustedes ya están en la ligilla, pero internamente se plantearon el objetivo de tratar de ganar este partido, ver qué pasa con esos famosos tres puntos del partido con Arsenal, para intentar terminar lo más arriba posible, para jugar ese partido que es un partido único en condición de local, o prefieren, o vos preferís preservar a jugadores. No, yo creo que, como dije antes, una linda prueba contra River, es un gran equipo, juega muy bien al fútbol, tenemos que ver cómo estamos nosotros, cómo estamos parados para afrontar lo que viene, nosotros obviamente que queremos ganar al partido para ver si se dan los resultados y poder definir de local, con nuestra gente siempre diferente, es un plus más, así que bueno, vamos a salir a ganar y ojalá que se nos dé. Víctor, hablabas recién que había jugadores o muchas competencias sanas, fundamentalmente en el puesto en el que vos desarrollás, ¿hubo alguna charla con el técnico quizás para buscar otras variantes dentro de tu característica del juego, ya que hay varios jugadores que pueden cumplir la misma función que vos? No, no, en realidad no, nunca hablamos sobre eso, cuando llegó me utiliza por el extremo derecho, así que bueno, yo trato de brindarlo al máximo para estar dentro de los once, me tocó jugar en un solo partido titular contra Colón, después me lesioné, no pude tener esa continuidad, así que bueno, una lástima, como dije antes, uno nunca por ahí no pregunta por qué no juega, así que yo calladito entreno y le espero una oportunidad. A lo largo del año se ha hablado mucho del estilo de juego, no llegaba el que imponía el toro gallego, por eso se cambió, Lucas vino con un estilo martinista si se quiere, tampoco se pudo plasmar en cancha, se tuvo que resignar en pos del resultado, el estilo se debió negociar en pos del resultado. Sí, por ahí sí, uno para jugar de esa manera tiene que estar convencido, creo que nosotros por ahí el primer partido cuando vino Lucas con Racing, creo que hicimos un partido excelente, 10 puntos, era lo que él quería y lo que habíamos trabajado la semana, después de la medida que fueron pasando los partidos, el equipo fue perdiendo en confianza y por ahí los resultados nos obligaron a cambiar, hay veces que hay que decir basta, hay que cambiar, hay que empezar de abajo para arriba, creo que eso es lo que hicimos y bueno, ojalá que ahora, como te dije antes, lograr el objetivo y que asimilar. La previsión cuál va a ser, va a ser esto de la cuestión futbolística, buscar un estilo diferente al que están planteando ahora? ¿Contra River? No, no, a futuro, a contra River y a futuro. No, yo por ahí eso es más una pregunta para el entrenador, no quiero meterme en ese tema, como te dije antes, estamos trabajando para que el equipo retome la confianza, por ahí habíamos ganado varios partidos seguidos, después perdimos, como te dije no pudimos mantener la regularidad, así que bueno, hay que trabajar y ver cuál es el mejor sistema táctico que nos conviene. Víctor, bueno, dos River, uno que prioriza la Copa Sudamericana, que juega después por la noche y un River en el torneo que evidentemente el entrenador ya ha dicho, lo está utilizando como banco de pruebas para el mundial de clubes y que ha perdido muchos puntos en el torneo, ¿es un River ganable o más ganable el del domingo a las 4 de la tarde? Sí, yo creo que River juega con juega, no deja de ser River, es un gran equipo, tiene una idea de juego, un estilo, pero llevan hace varios años, juegan muy bien, yo creo que pasa un partido difícil, aparte tiene un gran plantel, ningún partido fácil, así que bueno, nosotros vamos a tratar de hacer lo nuestro, lo que estamos trabajando ahora en la semana, bueno, ojalá que podamos ganar así, si Dios quiere, sean los resultados para que podamos definir de local. Bueno, algunos equipos ya terminando la temporada casi a principio de noviembre, hay varios equipos que no van a jugar por nada ya en pocos días. Se pueden dar dos situaciones bastante particulares, no sé si lo estuvieron charlando, sé que por ahí el manager con el cuerpo técnico está por definir qué van a hacer con el plantel. Porque se puede dar que ustedes tengan dos meses, casi dos meses de vacaciones, lo cual es muchísimo, y si por ahí no le dan dos meses de vacaciones, se puede dar que se queden entrenando sin competencia, sin motivación, lo cual también parece absurdo. Lo están charlando que ustedes, más allá de mala situación, ustedes no lo van a decidir. No, no, en realidad no lo sabía eso, nosotros no hablamos de ese tema, pero es una decisión que tiene que tomar el manager, el cuerpo técnico, y nosotros tenemos que ver el ser, si hay que entrenar, hay que entrenar, si es para mejorar, mejor, así que bueno, vamos a ver qué decisión toma. Bien, y te aprovecho para preguntarte por un informe que estamos haciendo sobre el torneo de 30 equipos. Se está terminando, se juega la fecha 30 o el fin de semana. ¿Cuál fue tu visión, tu análisis, y qué te dejó a vos este torneo largo, por receso, por Copa 30 equipos? No, no, pero bueno. No, es un torneo distinto, por ahí lo que uno no está viendo. No existe en el mundo prácticamente el torneo de 30 equipos. No, seguro. Pero bueno, no sé, yo tanto de jugar y ganar, después del torneo, que sea lo que sea, uno sabe que tiene que entrar a la cancha y ganar, así que te atormentaron. Una de las cosas que se dijo es que quizás un torneo largo le permitiría a los entrenadores trabajar con más tranquilidad, con menos urgencias y desarrollar un poco más el juego. ¿Crees que eso pasó? Porque volaron muchos entrenadores también a lo largo del torneo. ¿Cómo lo viste eso? En el caso de ustedes tuvieron que cambiar. Sí, sí. Yo creo que por ahí los resultados mandan, ¿no? Más que sea un torneo corto o largo, si las cosas no salen bien, muchos clubes toman la decisión de sacar entrenadores. No creo que sea el camino, ¿no? Tienen que dejar que uno trabaje con confianza, que crean su idea de juego. Así que bueno, pero ya está. Vamos a ver ahora qué torneo vamos a jugar aquí. En cuanto a preferencias, digo, o por costumbre, siguen eligiendo uno más competitivo de 20, o esto estuvo bueno para ustedes. No, por ahí un cambio, de vez en cuando no viene mal. Pero bueno, si vos me preguntás a mí en lo personal, yo prefiero el torneo corto, el de 20 equipos. Quiere ser más lindo, más competitivo, y se define más rápido. Así que yo prefiero decirlo. ¿Cuántas enero? No, era. No, no.